Muy buenas a todos gente, es diciembre ya, se nota el frío y el aire navideño y que mejor manera de pasarlo que quedarse en casa viendo animes, eso de la navidad está también bastante sobrevalorado. Así que en el vídeo de hoy voy a recomendar 10 nuevos animes que se van a estrenar durante estos dos próximos meses para disfrutar la navidad al máximo. Vamos allá. Shinmaimao no Testament Departures, Oba que durará 60 minutos y se estrenará en cines de forma censurada, pero con una versión en Blu-ray sin censura, que será la que veremos nosotros, somos unos pícaros, claro está. Se rumorea que puede ser un final adaptando a las novelas ligeras, aunque hay otras teorías que afirman que sería un capítulo que no tiene nada que ver y que podría servir para anunciar una tercera temporada. Shinjeki no Kyojin Movie 3, Kakusei no Houkou. Mientras Seren Mikasa y el Palurdo, acompañado de los demás, se preparan para enfrentar a los titanes una vez más, sus preparativos son interrumpidos por la invasión de Walrose. Pero no todo es lo que parece, ya que se desenredan más misterios. Mientras el Sarvei Corpse corre para salvar el muro, descubren más sobre los titanes invasores y los oscuros secretos de sus propios miembros. Kodegías, Hiangyu no Lelouch 2, Handou. Segunda parte de la triología de pelis que anunciaron junto a su tercera temporada. En teoría dicen que es una recopilación de los animes con mejor calidad todavía y algunas escedas inéditas. En realidad nunca viene mal volver a recordar Kodegías y durante estas fechas, pues la verdad que cunde bastante, es una buena época para recordar esto. Además que así sirve para calmar el hype de esta próxima temporada. Chunibyou de Mokoi Gashitai Movie, Take On Me. Es una historia original en la que Yuta y Rika estarán ya en su tercer año de secundaria. Yuta piensa en llevarse a Rika a Italia a vivir con él, aunque no está demasiado convencido de que ella apruebe los exámenes de ingreso a la universidad. Es un poquillo tonta. Sus amigos les proponen que se fuguen juntos y eso es lo que intentarán en esta película. Bitless. Con la introducción de una IA ultra avanzada que supera a la inteligencia humana, comienzan a surgir seres que la humanidad aún no comprende por completo. Hechos de materiales demasiado avanzados para la tecnología humana. La CIA, una HIE equipado con un dispositivo negro en forma de ataúd, es uno de estos. En la moda del chico y la chica, Arato Endou, de 17 años, tiene un encuentro fatídico con láctea artificial. ¿Para qué se crearon estos seres artificiales? En medio de preguntas sobre la coexistencia de estos seres artificiales y los humanos, un niño de 17 años toma cierta decisión que cambiará el rumbo de su vida. Se han creado personas que son híbridos entre humanos y animales. Y las empresas poderosas apuestan al resultado de sus duelos. Los conocidos casuales de un estudiante universitario, Nomoto Yuya, le piden que los lleve un día a recoger a las niñas. Lo que pronto descubre que significa a la fuerza. La niña que secuestran es un híbrido animal humano, llamado Hitomi, que los mata a todos excepto a Yuya. Hitomi es un tejón de miel, que ha sido llamado el más intrépido de todos los animales. Ahora Hitomi está asignado a quedarse con Yuya por su protección. Dagashi Kashi 2 Segunda temporada del anime, donde Kokonatsu es un joven que se niega a heredar la tienda rural de chucherías de sus padres, hasta que Hotarau, la crush, una chica obsesionada con los dulces, aparece en su vida para insistirle que se quede con el negocio. Yo vi la primera temporada y me gustó mucho, fue muy entretenida, así que no espero menos de la segunda, ya que aunque no parece una sinopsis algo así como muy elaborada, la historia la hacen tan entretenida y tan fluida que gusta mucho. Fate Extra, la Astencore Despertando en un extraño mundo virtual sin recuerdos del pasado, Hakuno se ve obligado a luchar por la supervivencia en una guerra que no entiende, por un valor superior al valor en sí, la oportunidad de tener un deseo concedido. Con solo un enigmático sirviente a su lado, Hakuno Kishinami tendrá que enfrentar tanto amigos como enemigos en batallas hasta la muerte, para no solo obtener la posesión de un objeto misterioso conocido como el Santo Grial, sino también para encontrar el respondiente a la pregunta más importante de todas, ¿Quién soy yo? Nanatsu no Taizai y Mashime no Fukatsu Segunda temporada del anime que adaptará el arco de los 10 mandamientos. Eso es lo que se sabe por ahora, yo me leo el manga, por lo tanto ya sé lo que ha pasado y tal, pero claramente voy a ver el anime igualmente, porque joder, se viene Scanor y esto ya sabéis todos que va a ser la puta polla y además es uno de los mejores animes que ha habido en los últimos años así de acción. Mola mucho y coño, qué mejor manera que disfrutarlo en plenas vacaciones de Navidad. Overlord 2 Segunda temporada del anime. Yigdrasil es un popular juego online que de la noche a la mañana cierra sus puertas, sin embargo Momonga, nuestro protagonista, decide no desconectarse, por lo que es transformado en la imagen de un esqueleto conocido como el mago más poderoso. Mientras el mundo de Yigdrasil comienza a cambiar, con los penejotas adquiriendo sentimientos, Momonga decide convertirse en el amo y señor de esa realidad. Y hasta aquí el vídeo, gente. Pido perdón por todo este tiempo inactivo, pero no estaba como para grabar nada, la verdad, así que prefería no hacer nada, hacerlo de mala manera y mal. Este mes tengo intención de que sea un buen mes, un mes productivo, así que haré recopilaciones de lo mejor de este año pasado, 2017, y del futuro, 2018, aunque mucha gente se me ha adelantado y, bueno, ¿qué le haremos? Yo lo haré a mi manera, a ver si os gusta. No te olvides seguirme en Twitter, si no lo estás aún, suscríbete también y dale like al vídeo si te ha gustado, yo te lo recuerdo aquí. Como quien no quiere la cosa, un saludo y nos vemos. ¡Gracias!